hola hola mis amores por aquí miren estas uñas gel x de un mes aunque no lo parezca quédense a ver lo que les traigo hoy que creen vamos a hacer un rellenito si un rellenito en estas uñas gel x vamos a empezar retirando el brillo el colorcito blanco y muy poquita base de la que lleva ya sé que siempre les digo que es mejor poner nuevo que ponerse a rellenar pero créanme que en este caso viendo que el crecimiento era tan poquito me podía arriesgar hacerle un rellenito pero no se imaginan con que les rellene yo muy segura 100% de mí así la vamos a dejar todas y vamos a pulir con el barrilito lo que es la zona de cutícula normal como si esto fuera una uña acrílica y vas a hacer un relleno pero en este caso no estoy retirando 100% la base para no debilitar el tip del gel x aquí me cercioro que por debajo esté todo perfecto igual que por encima porque estaban perfectas y una vez preparaditas limpias sin cutícula vamos a poner nuestro primer sin ácido dos capas como siempre que ya saben que me gusta a mí poner mirando bien el vídeo parecen uñas de acrílico pero créanme que no lo son recuerden que yo hace tiempo no lo estoy trabajando y aquí ya estamos listos para hacer el relleno con este maravilloso producto la base de tertio chicas miren que me arriesgue aposté y de verdad que gané recuerden que esta es la base bomba las que me siguen de hace tiempo saben de lo que estoy hablando esto es como si fuera una base de gel ponemos el pegote en zona de cutícula sin tocar cutícula saben que siempre hay que dejar la separación la ponemos así bien acomodada y también en que se lo he dejado en tiempo real la ponemos así y ahora finalmente vamos a tirar hacia punta porque la punta no hace falta rellenarla ni engrosarla simplemente es rellenar la zona de cutícula poniéndola bien y perdonen que el enfoque no es el mejor pero se puede apreciar y eso sí antes de meter a lámpara chica vamos a limpiar cualquier resto saben que es muy importante que lo hagan y aquí ya la metemos a lámpara por un minuto mientras vamos haciendo la uñita de la siguiente mano y aquí ya están todas hechas para esmaltar miren que la base ya está seca pueden esmaltar en este caso hicimos una francesita espero les haya gustado bye